qué onda gente sean bienvenidos a un nuevo vídeo y como ven en el título y ya les traigo el combo habilidades con el que van a ser el terror de las partidas de clasificatoria gente ya que es un combo que está muy bueno muy chetado y pues banda créanme que con este combo va a aumentar la tasa de kill que se hacen en sus partidas gente si antes se hacían muy poquitas kills créanme que ahora se van a hacer muchas más kills ya que este combo está muy chetado está muy exagerado y pues gente vean el vídeo usen el combo y juzguen ustedes y después de usarlo me comentan qué tal cómo les fue obviamente tienen que adaptarse al combo gente no es que a la primera y ya lo van a dominar tienen que adaptarse y pues banda para este combo las principales habilidades que vamos a llevar son las dos hacker lo que es iris y moco ya que al momento de empatar a nuestro enemigo con moco va a quedar marcado y al momento que él ponga el hielo ya sabemos dónde va a estar y así le podemos dar bien sea a la cabeza o darle al pecho y eliminarlo fácilmente ya que ya sabremos en qué lugar detrás de la pared está aquí les muestro otro ejemplo aquí como pueden ver lo impacto el que ha marcado con moco él pone su hielo yo ya sé en qué lugar está entonces le busco la cabeza y como ven ahí me lo llevo fácilmente obviamente no siempre le van a dar a la cabeza hay oportunidades en la que le van a dar al pecho ya que esto es de mucha precisión pero gracias a moco se nos facilita ya que con moco ya sabremos en qué lugar detrás de la pared va a estar nuestro enemigo y así podemos eliminarlo mucho más fácil así sea que le demos al pecho lo vamos a eliminar mucho más fácil ya que no erraremos ningún tiro ya que ya sabremos en qué lugar está una recomendación es que cuando vayan a disparar sin mira tengan la mira a la altura de la cabeza para que así le puedan dar a la cabeza como pudieron ver en este ejemplo y pues ahí se lo repito por si no lo entienden otro punto positivo de moco es que también te sirve para lo que es cortas distancias como pueden ver aquí ya lo llevo empatado al enemigo como ven ahí lo llevo marcado con moco entonces él se va a ir por otro lado y yo ya sé por dónde va a salir como ven ahí lo empato por la ventana porque ya sé que va a salir por ahí y aquí ya le salgo acá y me lo llevo fácilmente ya que lo llevo marcado con moco aquí pueden ver otro ejemplo como ven ahí lo llevo marcado una vez estando marcado yo ya me sé todos sus movimientos ahí pueden ver que ya sé que se metió para allá entonces me le tiro y lo mato fácilmente ya que yo sabía sus movimientos gracias a moco como tercera habilidad vamos a llevar la habilidad de luna esta es otra habilidad que está muy pero muy pero muy cheta banda vean no le deja ni respirar a tus enemigos ya que luna te da un 8% de velocidad de disparo y si tienes un arma con doble velocidad de disparo vas a ser una puta bestia vean aquí vean lo rápido que dispara mi arma banda es como si tuviera tres rayas de velocidad disparo con luna vean vean ahí me lo llevé en menos de dos segundos solo pecho vean banda hoy la verdad que es muy buena luna y si le metes el cargador va a ser mucho más rápida tu arma es como si tuviera tres rayas de velocidad disparo como ven y pues aquí otro ejemplo vean lo rápido que dispara banda vean la verdad muy rápido gente muy rápida esa arma con luna dispara muy rápido vean aquí también vean 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 lo rápido que es banda la verdad es muy rápida aparte de eso la habilidad también te sirve con las armas de corta aquí pueden ver lo rápido que dispara mi mp40 vean dispara muy rápido la verdad banda y esta no tiene doble velocidad tiene una sola raya de velocidad y vean como dispara parece como si tuviera doble de velocidad y pues banda la verdad muy rápida las armas con luna súper recomendada esa habilidad aquí les tiro otro dato sobre la habilidad de iris banda y es mucho mejor usarlas con armas como la de rambo la m60 o la de scar si la tienen en doble velocidad ya que lo puedo ya que estas armas son muy pero muy rápida como pueden ver vean la de rambo la verdad es muy rápida banda si usted la ven por ahí llévensela es un arma muy buena para usarla con iris y si tienen una de scar de doble velocidad disparo también súper recomendada banda como pueden ver vean te lo eliminas muy fácil ya que es un arma muy rápida vean y si no pues también la m60 también es una excelente arma para usar con iris gente y pues banda como cuarta habilidad vamos a llevar la habilidad de cairo ya que está con esta habilidad vamos a destruirle mucho más rápido los escudos a nuestros enemigos y de paso tiene full penetración de armadura gente y a la vez en el free fire por si no saben penetración de armadura es igual a full daño gente por si no lo sabían gente y pues ya que obviamente le estás dañando la armadura también las balas van a penetrar mucho más fuerte por lo que harás mucho más daño por esa razón yo también uso cairo gente ya que penetración de armadura es igual a full daño por si no lo sabían yo sé que muchos ya lo sabían pero por si tú no lo sabía ya lo sabes y pues gente ese es el combo y pues y ahí los dejo con una partidita que me saqué para que la vean y pues está muy buena ahí los dejo con la partidita dale con los sentidos de choque imágenes ah y y ¡Suscríbete al canal! ¡Imparable! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!